Me parece mentira que hace años que no veo a Sandra y hay mucho, mucho, mucho de que es empolvar. Estoy segura que va a querer saber de mis amores, desamores, de mis amantes, de mis hijas, de mi madre, que cuánto gasto y cuánto tengo, porque ella es una chismosa y todo quiere saber. Una reservación a nombre de Luzelva Manzur. Vine a encontrarme con mi amiga Luzelva, que me va a presentar a una mujer que ella dice que tiene muchas bolas. Y ando saliendo con un viejito famoso. ¡Luzel! ¡Oh, my gosh! ¡No lo puedo creer! Tengo como años, años que no te veo. Vaya que a Sandra le han pasado los años, multiplicado por dos. Trae un cuello de guajolote, cara de chicharrón prensado, canas a morir, ojeras de patas de gallo. ¿Seré yo la única que la ve así? Estás acá y la verdad que me pones contenta de que me llamaste, estoy feliz. ¿Vos también? Te veo como con un poco más rellenita. Acá arriba, patisiste. ¡Ay! Te ves muy bien, te ves. No, no, todo artificial por... Pero no por médicos, sino de la naturaleza a que vienen las fashion artificiales. O sea, es el push-up, es el push-up. Nena, a mí no me cuelgan las tetas como vos. Vos sí que tenés que ponerte unos tirantes y unos corpiños gigantes para sostenerte y levantarte esas lolas que son como unos gusanos flácidos que si no se te arrastran por el piso. Hola, chica, qué guapa. ¡Ay, qué linda! Otra mexicanita que viene más apretada que un matán de relleno. Siliconita por acá y siliconita por allá. Blonjita por aquí y lonjita por allá. Esta es Mariana. Sí, guapísima. ¿Me quedé corta? Oh, my God, sí la conozco. Es una modelo famosa. Somos de la misma Ciudad de México. ¡Qué divino! Las amigas de Luzelva son todas como ellas. Mujeres feas, llenas de cirugía y que siempre se encuentran un dinosaurio billetudo. Sentate, sentate. Nosotras, acá lo que necesites, conta conmigo lo que sea. Si querés, cualquier cosa que necesites, si querés buscar casa para vos. Sé que estás de novia con Vicente Fernández. Estamos buscando ahorita para mudarnos, ver qué hacemos acá, empezar negocios, inversiones. Y me habló mucho de ti, Selva. Dale. Hasta han tenido acceso a México. ¿Ah, sí? Es mega empresaria. Qué increíble. Yo sabía que eras modelo, pero no sabía que eras empresaria. Qué buenas, felicitaciones. Sí, ¿sabes qué? Que ahorita estamos empezando. Pues tenemos lo de la línea de ropa, una línea corporal. ¿Eso es tu línea de ropa? Ajá, todo esto. Ay, me encanta. Lo que necesites. Me fascina ese vestido. Ni en pedo ponerme ese look todo apretado. Los looks esos apretaditos de p***ta de esquina no van conmigo. Yo tengo clase y estilo. Ay, no, pero yo no me puedo poner ese vestido, Selva, por favor. ¿Qué divina? ¿Qué puedes poner? Claro, porque todo esto está operado cualquiera podemos. Yo te llevo con mi doctor. ¿Cómo que operado? Para, este, esa cara, esa, eso. No, no, todo me he hecho. Antes lo único que era de agencia, ya ni esto es. Qué divina. Pero lo último que me hice. A mí me encanta que te lo hice así como. No, es que sabes que yo siempre lo he dicho, es mejor decir lo que te haces, porque estás de que puro gym, pura comida sana. Yo les se lo he dicho, yo no soy eso, a mí me encanta decir lo que me hago para que la gente sepa a dónde ir. Yo vengo en carniceros. Yo les he dicho, yo no soy yo.